en el partido que se está disputando entre los Tampa Bay Rey y los Orioles de Baltimore en la casa de los Orioles, el de las Matas de Santa Cruz de Santo Domingo, Nelson Cruz para la calle con su honrón número 22 de la temporada este honrón lo conectó en el sexto inning cuando Tampa Bay perdía 5 carreras por 2 y con 2 corredores en base pues acaba de conectar Nelson Cruz su honrón número 439 en su carrera, vaya que no deja de sorprender lo que está haciendo Nelson Cruz quien con más de 40 años pues sigue demostrando su talento y su poder en las grandes ligas este honrón se lo conectó a Corner Green, como dije antes pues en el sexto inning para empatar el partido, el cual te dejo a continuación para mantenerte informado sobre la actualidad deportiva suscríbete a nuestro canal y regálanos un like ¡Gracias! ¡Gracias!